Cómo es que se elige una princesa Cómo saber si es una de ellas la que espera Que sea su principio azul Cómo es que descubro la manera Pues la única belleza es la que guarda en su interior Dale luz a mis sentidos Dame una señal Ya no soy yo, es el amor Y siento que estoy despertando No sé quién soy, ni a dónde voy Aunque pensé que estaba claro No quiero sentirme un cobarde Solo espero no sea tarde Para seguir el corazón No sé quién soy, ni a dónde voy Cómo es que se elige una princesa Y en noche pienso en ella, en su mirada Que me habla del amor Cómo es que descubro la manera De encontrarme frente a ella Y escuchar su corazón Dale luz a mis sentidos Dame una señal Ya no soy yo, es el amor Y siento que estoy despertando No sé quién soy, ni a dónde voy Aunque pensé que estaba claro Ya no soy yo, es el amor Y siento que estoy despertando No sé quién soy, ni a dónde voy Aunque pensé que estaba claro No quiero sentirme un cobarde Solo espero no sea tarde Para seguir al corazón